Hola, para toda la gente de la red, para vos, Nadia la Cachorra, que está re buena, guacha, acá está el mejor, Guzmán, baby Guzmán, y aguante solano, vos, que decís vamos Ñuvel, que vamos Ñuvel, aguante boca, perro, los mejores somos bosteros, los mejores, Nadia la Cachorra, cuando quiera amor, acá está, el mejor, Guzmán, baby Guzmán.